y hola muy buenas y estamos en un nuevo vídeo de brawl stars y hoy chicos vamos a ver vamos a jugar con bananita a ver si le da listo en supervivencia esta de la invisible vamos y yo diría de emf también muy bueno le ha dejado 300 copas justo hoy vamos también don brawler que son prácticamente iguales o sea el rango es increíble o sea son iguales el rango igual creo que el daño la la emf quita un poquillo más ya que quita un poco más en área bueno ahí ahí es casi un poco falso ahí sí bueno ojo el spike ese ojo el spike ese que va durísimos no gastó la última y efe hay cosillas vale en la piper es compañero de la se va a curar que buena con el gachet de de esto de con el gachet de de sandy madre mía o sea que pega demasiado guau 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 madre mía voy a salir yo para ayudarle un poco pero que va o sea todo es un poco de fe la verdad le di 600 al spike es que te creo que tenemos hasta más vida no pero ya no ojo que a la piper se puede morir eh si no me da si no me da ninguno no seguro también por él no me mató es que era obvio porque me iba a matar dentro me iba a matar también la dos maneras si no me mataba uno me mataba el otro porque el spike con la espina me me daba y yo me tenía que mover y me me daba la piper será un poco callejón sin salida y me con la plataforma está aquí otra caja vale 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 bananita se cargó a uno gie gie hoy ese hoy ese vomeca hoy ese vomeca ¡Me lo robó! ¡Me lo robó! ¡Qué rata! ¡Ah! Son del mismo equipo El... El ET El Spike Y el Barley Tirar ulti Gracias Y me da Y espérate que el Barley también ¡Ah! O sea Ahora mismo Con que te muevas un poquito Te matan ¡No! ¡Míralo, tío! Con que te muevas solo un poco Te matan O también te digo Que si aguantamos Sin que nos den Que eso es muy complicado ¡Uh! ¡Ay! Vale, segura Seguro Es que no podemos hacer nada ¡No! ¡Vete! ¡Ah! Nada, me matan Si no me meto Ahí a saco Me matan ¿Vale? Ese curó un poco No, pero él también muere Él también murió Pero jugamos Dos segundos La verdad Está súper bien Catorce copillas Voy a ponerme el Barley Porque es una cosa muy curiosa Lo que han hecho Y es que con el gadget Con este Se curan Entonces Como cura también Al aliado O sea Son dos pociones O sea Nos ponemos las dos Y ya está Podemos aguantar Muy bien Vale Nos ponemos los dos O sea Aquí los Los lanzadores Son muy buenos Bueno Bueno Le metió básico La verdad Como la Vivi Tiene que ir a por ella Sí o sí ¿Qué buena? Qué buena Lo jugó muy bien Vale, vale Se está pelando Se está pelando Vale, vale Todavía no Ya Vale Nos curamos aquí 125 en 125 Pero Oye Algo Algo Vale Lo maté He hecho Aquí gadget He hecho de todo aquí Madre mía He hecho de todo No No Nos mataron Porque nos vinieron Entre los dos Le voy a dar otra vez A jugarlo Yo creo que lo hemos Juguado Bueno Es que también Es muy bueno Sería jugarlo Con Piper Yo creo Él tiene Casi todo De los brawlers Tiene su gadget Y el de Jessie Puede hacer mucho daño Ya que Ralentiza la torreta Para mí es mejor Que la torreta De una ametralladora Literal Para mí es ser bueno Aunque casi siempre Te toca primero El malo O sea El juego Te toca Siempre El malito Vale ¿Cómo me pegó? Si no le pegó A esta Voy a morir No me asuro Le pegué doble Le pegué triple Y por una Y por Un este Y por uno de Dick Me mató Ese Dick Ese Dick El Bunny Villar Ese Me mató Tiene también El super cohete Lo he visto Este Brock Hay que matarlo Porque tiene super cohete Vale Lo maté Bueno Yo me desplasté También para conseguir Esta caja Porque Bananita Lo necesita ¡Uh! ¡Qué tiro! Tiene que irse ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ay! Hay que tener mucho cuidado Con los Dick Que suenea Especialmente bien Y no puede costar Nadie Es muy pesado Ese Dick Y este David Creo que También quiere Villar por parte mía Vale No maté ¡Oh! Está nada ¿Eh? ¡Ah! Vale No he perdido todavía Copa en ninguna ¿Eh? Subí a Piper A rango Rango 17 Piper es esto O sea Nunca es morir De los primeros Con Piper Yo he hecho al principio Ya soy un poco suicida De irme a por todas Pero O sea Nunca hay que morir De los primeros Con Piper Y más En este modo O sea Este modo Es lo que reina Piper Quita mucho Y al quitar mucho También te cura mucho Creo que te cura mil Por básico de lejos Eso está derroto Nos vamos los dos ¡Madre mía! ¡Me dio a mí! ¡Qué falso eso! ¡Ah! Se fue ¡Oh! Le pegué Le pegué doble eso Le pegué doble A los dos Va a tirar ulti Tres Dos Míralo ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Qué buena! Es un spike De robótico Si soy un león Un pato Vale ¡Uf! Y me mata a mí O sea ¡Qué random es esto! ¡Qué random! Bien jugado La verdad Yes Voy a jugarlo ahora Con Un brawler Que Evit Evit también es bueno Get ready Vale Yo diría Que también Esto es bueno Porque la torreta Sube mucho A vida La verdad Y Como ahí vistieron Un montón Creo que aquí Antes había una caja Por aquí Había una caja Ahí está Ahí está la caja Que he buscado yo O sea Yo creo Que no sería Tampoco Que quitar la vida Constantemente Por cada tiro Que falle Que quite vida Eso sí sería Lo bueno Pero que quitar Obviamente Mucho más O sea Que no quitar A esto Vale Le pega Le pega Le pega Le pega Mucho Le pego también Como evit O sea Es tan lento Le pegué mucho Me mató Por la ulti La ulti De gol También molesta También mucho Pero Que va Esto Si aguanta un poco Es una piper Catrina ¿Va a tirar ulti? El gadget Ah no No tiene No tendrá más Supongo Vale Le pegué a la piper Catrina Vale Aguanto muy bien Las cajas Esas Y ahora vamos A por la piper Catrina Me queda aquí abajo Vale Le maté A la piper Es como si Tuviéramos Potia Aquí ¿Sabes? ¡No! ¡No! Lo maté No Vale Que somos Tres equipos En una zona De descampado Y claro El El genio Pues revienta Mucho Con su manita Esa Míralo Lo matamos Vámonos Que buena Ya hemos perdido Copas Con la piper Y ha sido Por una tontería Buah Bueno Hay que irse Me queda Dos copas De subirlo Voy a Voy a jugar Con Daryl Que conseguimos El otro día Su Gadget Y ya con esto Nos despedimos Uuuu Así Quiere dar A listo Ah Que me ponga Evit Ok Evit Como habéis visto Revienta Mucho Anyone Get ready Le pego Le pego Mucho Aquí También le pego Mucho Es que Pega Mucho Con Como dispara Mucho Eso Como Como Ahora mismo Revienta A todo el mundo Míralo Otro Fuera También te digo Que esto Está siendo Muy rápido O sea Ahora mismo Va a haber un momento En el que Ya no se pueda Matar más No El Colt También es mi Counter Pero Que va No Como También se mueve Muy lento Evit Pues Es difícil Equivar El Colt Va a tirar Wits Que más Su Va a tirar Wits De hecho Míralo En Predic Lo mató Con el Rebote De la De la Jessie Que Tira muchas Ondas De esta Si tuviera yo Mi torreta Sería Májo Ahí está El Colt Y viene Aquí un poco De Un poco De Rush Madre mía Con el Rebote También Madre mía Madre mía Los rebotes De la Jessie Madre mía Los rebotes De la Jessie Que Subimos Casi Subimos A esto A Evita Rango 15 Vale Let's Go Cuenta la Verdad O sea Ahora mismo Mi objetivo Es subir A todos Los Brawlers A Rango 15 O más Y ya De ahí Jugar Solo ¿Sabes? Ese es mi Objetivo Ahí hay un Max Que también Quita mucho Madre mía Las Viper Las Viper Se ha calentado También Tira Ulti No me da Ninguno Vale A ver Le di uno Me mató Vale Pero Bananita Aguanta Bananita Aguanta Creo No Le pagaron Un básico De Brock No Pero yo Yo salgo Yo salgo Los van a matar Eso sí Los de aquí Del Del otro Del otro lado Del lago Pero bueno Madre mía Pagaros con los otros Pagaros con los otros Sabía yo que iba a pasar esto No se pegaban con los otros Vamos a dos copias Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Suscribanse al canal Miguel Barra Bajalor Darle a este Valgan Para no perderos nada Y adiós